La madrugada de este domingo dos nreos de alta peligrosidad se escaparon del penal de Aguaruto en Sinaloa. Las autoridades declaran que los prófugos lograron conseguir las mismas vestimentas de los guardias de seguridad y tuvieron que pasar seis filtros de seguridad para lograr su cometido. Se trata de Julián Grimaldi Paredes, presunto operador financiero del cártel de Sinaloa, encarcelado en febrero pasado a acusado de delitos contra la salud y portación de armas exclusivas del ejército. Y Carlos Jesús Salmón Higuera, vinculado al cártel de los Beltrán Leiva, ingresó al penal en febrero de 2016 por los delitos de homicidio calificado con premeditación y homicidio doloso. Las autoridades ya iniciaron la búsqueda de los prófugos. Foto, 1TV Según informó Fermín Hernández, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, las autoridades sospechan de la presunta participación de custodios porque la fuga se llevó a cabo por la puerta principal en compañía de dos guardias. Las cámaras de seguridad captaron a cuatro vehículos desconocidos que esperaban a sus cómplices para huir, quienes son los reos. Julián Grimaldi está identificado como operador financiero del cártel de Sinaloa, y está acusado de participar en la emboscada a un convoy militar que dejó cinco soldados muertos y diez heridos, el 30 de septiembre de 2016 en Culiacán. A Carlos Jesús Higuera, del cártel de los Beltrán Leiva, se le atribuye el ataque en julio de 2012 a un convoy de la policía ministerial en Sinaloa en el que murieron siete agentes. Carlos Jesús Salomón Higuera y Julián Grimaldo Paredes Foto, 1 TV El gobierno de Sinaloa había pedido el traslado de ambos reos a un penal de máxima seguridad debido a que el penal de Aguaruto no reúne las condiciones de alta seguridad que se requiere para reos de esa peligrosidad. Sin embargo, la solicitud no obtuvo respuesta y los dos lograron conseguir un recurso para permanecer en el penal local. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa aseguró que su detención es de máxima prioridad y ya se está trabajando en ello. Podría interesarte, sentencian a, la Barbie, a 50 años de cárcel en Ewa. Estos son los cárteles mexicanos que dominan la droga a nivel mundial. Andrea Guzmán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!